Hola, buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo le enseñan la puerta al ministro socialista José Luis Ábalos, que a pesar de todos sus escándalos no tiene la mínima decencia de dimitir. Adelante con el vídeo. Señor Ábalos, ¿qué tiene que pasar en España para que usted se vaya? Usted es un saco sin fondo de la indecencia. Usted es la encarnación de la mentira, señor Ábalos. Señor, usted es la inmoralidad hecha carne. El brazo ejecutor de las miserias de Sánchez y de los devaneos chavistas de Zapatero. Ya está bien, señor ministro. Lleva usted tres años de escándalo en escándalo. Las maletas de Delci, la compra de mascarillas, Fiadelso, sus enchufes, sus viajes, sus adjudicaciones adulteradas, contratos recientes con empresas en paraísos fiscales como el de Correos, pactos con el brazo político de ETA y componendas para derrocar gobiernos como el de Murcia. Señor Ábalos, mientras que usted avala los cincuenta y tres millones de euros para Plus Ultra, los transportistas no han recibido un duro. La hostelería tampoco, las agencias de viajes tampoco. El desplome y la licitación de la obra pública es alarmante. Baraja se ha convertido, gracias a usted, en un coladero del virus. Usted ya solamente le resta hacer un favor a España. Ahí tiene la puerta. Y, por cierto, cuando se vaya, deje la abierta a ver si se anima el señor Marlaska. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.